Eva González, La Voz Señor no van buscando una gran carrera musical porque saben que son mayores. El talent show de Boomerang TV y A3 Media aterriza el miércoles 8 de mayo en Antena 3 con David Bisbal, Antonio Orozco, Pablo López y Paulina Rubio como coaches. La primera entrega del talent show de La Voz en Antena 3 logró destacar en sus audiciones de ciegas. Ahora, algo menos de un mes después de la emisión de la final de dicha versión, llega La Voz Señor, el formato enfocado a los más mayores, más concretamente, a aquellos cantantes que tienen más de 60 años pero siguen soñando y luchando por subirse a un escenario. Antes del estreno el miércoles 8 de mayo, Eva González y los coaches David Bisbal, Antonio Orozco, Pablo López y Paulina Rubio han hablado con Fórmula TV para detallar cómo será el programa protagonizado por voces con mucha experiencia, sobre todo vital. Además también se encontraban allí los asesores de los coaches, Tomatito, José Mercé, David Bustamante y Antonio Carmona, respectivamente. El programa nos va a saber a poquísimo, estamos encontrando historias maravillosas, empezaba diciendo Eva González. Estamos aprendiendo todos muchísimo de la actitud que tienen ante la vida, aseguraba también la presentadora del formato. Te enternecen, te meas de risa, no tienen complejos para hablarte, decía Pablo López, explicando también cómo ha vivido la experiencia de grabar el talent show. No van buscando una gran carrera musical porque saben que son mayores de 60 años. Eso no quiere decir que no la vayan a conseguir. A lo que me refiero es que ellos nunca pierden la ilusión por tener una, explicaba la presentadora de televisión. Parecen niños cantando porque no han perdido la ilusión y tienen ese punto de sinvergonzonería, de que llevas toda la vida corrida, explicaba González, definiendo un poco el perfil de los aspirantes de la voz senior. Gracias. 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 Gracias.